Miren ahí se ve clarito ahora Si Lo estoy filmando Me cansé De la olla roja que está aquí Al fondo ya Al la guía de la montaña Pensé que sea un fontanero Se borró El 8 está acá Se fue, se fue de nuevo Se movió así No, no se se fue Ahí aparece el de nuevo Ahí viene apareciendo de nuevo Ahí está 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 apareciendo de nuevo El alto punto negro se está viendo delante del inlote, marcado. El volcán Hudson, a la espalda del primer punto negro, punto desconocido, aparecieron, y el otro estaba más a la izquierda, también visual. Hoy día estamos a las 23 de junio a las 16.48. Está bajando el punto, está desapareciendo, desapareció. Como que se introduce en el agua, está subiendo la ras de agua, volviendo a aparecer. Volviendo a aparecer, nítido, súper nítido, es algo súper nítido, el zoom no me da más. Este punto, como que se hunde y vuelve a aparecer. Vamos al otro. Ahí está el otro, delante de la isla. Bastante raro, lo que estamos viendo. En especial en ese punto, si llegamos en visual con él. Un lugar más perfecto. Vasty en el verano. La mitad de la isla. La..." Perfecto.